1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 1, 1, 2,